Buenos días, profesor Hugo y compañeras todas. En esta oportunidad les recitaré el poema Los Heredos Negros del autor peruano César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, Hay golpes como el oro de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se emposaran en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son a mensajas oscuras, en los rostros más fieros y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de barro verazatilas o no serán los negros que nos mandan a muerte? Son las caídas ondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que destino blasfema. Y esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, gracias. Gracias.